hola mis queridos amigos de youtube bienvenidos y también aquí en la página de facebook estamos saludándolos de una manera especial y vamos hoy con un nuevo vídeo tutorial de esta vez la canción de Osana en la versión nueva que ha salido de Ismelton, ustedes la pueden mirar en youtube la versión y bueno voy a enseñarle como tal lo que es los acordes y algunas cosas diferentes que se hacen unas figuras en el piano que se hacen diferentes a la versión normal que siempre pues ya todos sabemos entonces estamos en la nota de Si menor y bueno los patch eso sí no los tengo aún pero pues la idea es hacerlo con las notas que son y ustedes ya después pueden bajar y descargar pues lo que son los patch para que suene pues igual a la canción original entonces estamos en Si menor y vamos igual a empezar haciendo la introducción normal este sería se repite otra vez cuatro veces podemos hacerla Si 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 Entraría listo ahí haríamos ya lo normal la introducción empezaríamos en la primera estrofa Hacemos esto Levantamos un clamor Si Así Hacemos esta figura o este arpegio en Si menor Y Y para ya hacer esta otra parte que es Hacemos mi re para caer a fa sostenido Así 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 Y el mismo el bajo va a hacer Si menor Si perdón La Y Y aquí en la parte donde entra Hacemos en lo que sigue pues el siguiente estrofa sigue aquí ya hacemos esto En bajo en sol Sol, la Sol, la Sol, la Sol, la Hacemos el bajo y para caer ya a lo que es el coro Si El coro va a ser esta figura Recuerden Antes del precoro se diría entonces sol, la Hacemos esta figura en la mano derecha Y 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 Hacemos Re, Do sostenido, La, Si, otra vez. Hacemos Si, y esta parte hacemos Si, Re y Si, así de esta manera, pasamos al bajo en Re, ya que hacemos en la mano derecha, Mi en bajo, Hacemos el mismo, aquí Si, Re y Si, Sol, bajo, aquí hacemos el arpegio, es un arpegio que hace La mayor también un arpegio y volvemos a caer en la primera nota. Si, de esta manera, Sol, La mayor, Y en la parte donde hace, Hacemos esta figura, Fa sostenido, Sol, Do sostenido, Re, Mi, Si, La, Si, Do sostenido, para que ir otra vez a la intro. Podemos aquí hacer Quintas, Si, y aquí hacemos la introducción tal como es. Volvemos otra vez Esta es la primera parte Para pasar a Fa sostenida Y aquí, recuerde otra vez Y recuerde que aquí es Puedes hacerlo octaviado Puedes hacerlo octaviado La y Si Y para caer otra vez al coro Sol, La mayor De esta manera Es como si estuviéramos haciendo un Si, pero sin la tercera Un arpegiador aquí Eso En la parte del solo, ya que va la guitarra eléctrica Sol mayor La mayor Sol Y aquí en la parte ya, caeríamos a hacer este acorde Hacemos estas Otra vez Otra vez el coro Y ya Esto sería como Todo lo que llevaría a esta canción Otra vez el coro Ya Entraríamos aquí al Sol O con Mi Re mayor La mayor Otra vez Mi Re Y obviamente terminaríamos en el Si menor De esta manera Este sería el tutorial de esta canción Espero que les sirva bastante Que lo apliquen Que vayan practicándolo Y bueno Espero vernos en el próximo video tutorial Espero También que me apoyen ahí con el like Y si no te has suscrito a este canal Te invito para que te suscribas Y me apoyes también Y compartas este video tutorial con un amigo Dios te bendiga Muchas gracias Nos vemos en el próximo video tutorial ¡Gracias!